Voces, voces, voces con enfoque de género. Licenciada Cristina Torres Bonilla, a quien doy la bienvenida. Licenciada, gracias por su tiempo y por aceptar la invitación a este espacio. Gracias a ustedes. Buenos días a todos los que nos escuchan. Nos van a escuchar a todos y todas. Soy la licenciada Cristina Torre Bonilla, responsable de la Oficina de Asuntos de Género de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. Así es, licenciada. La idea es conocer, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo es que surge esta oficina? Sabemos que realizaron un diagnóstico, así que cuéntenos al respecto, licenciada, por favor. Sí, la idea surge por el año 2019, cuando toma posesión del cargo el licenciado Cristóbal Hernán Ríos Benítez como decano de la facultad, de esta facultad de Oriente. Y empezamos con esas inquietudes, ¿verdad? De una oficina específicamente que atendiera los asuntos relacionados con el tema de las mujeres o el tema de género, para que no se diera la aglomeración en las instancias que ya se encuentran creadas. Entonces, por ahí empieza la idea. Pero antes, sabemos que la obligación institucional es la creación de las unidades, pero antes de eso se hizo un diagnóstico institucional a través de un instrumento que fue la encuesta, el cual fue colgado en línea en el expediente de la administración académica para que todos los estudiantes tuvieran acceso a ella y tuviesen que contestar la encuesta antes de poder hacer un trámite de inscripción y pudieran tener acceso a ella. Entonces, de esta forma fue contestada aproximadamente por el 75% de los estudiantes y de las estudiantes y de esta forma pues empezó a crear este proyecto de creación de la unidad de género ya de una forma institucional. Pero mientras no podíamos quedarnos a la espera porque sabemos que es un proceso un tanto largo que se lleva en el Consejo Superior Universitario para la creación de una unidad formal, entonces creamos la idea de las autoridades acá en la Facultad Multisimensional Oriental era crear una oficina que mientras se daba la creación de la unidad se encargará de estos asuntos y acá estoy de responsable. Entonces, inicia la idea en el año 2019, octubre de 2019, en marzo del 2020 iniciamos con algunos proyectos ya con los inicios del proyecto de la creación de la unidad de género, pero luego que se viene la cuarentena, entonces ahí se nos hizo un poco difícil seguir trabajando, nos mandan a casa y regresamos en el mes de septiembre del año 2019 el mismo, pero igual se hace bastante complicado el trabajo, seguimos trabajando en la creación del proyecto y de alguna forma tratar los asuntos, pero solo en lo que teníamos alcance, ¿verdad? No en la forma física como ahora ya tenemos un poco más para hacerlo y vamos a hablar un poco de eso. Si nos puede contar un poco más sobre el diagnóstico que nos cuenta fue de manera virtual, ¿en qué consistió este diagnóstico? El diagnóstico consistía en una serie de preguntas que se le hacían a toda la comunidad universitaria, específicamente o mayormente a los estudiantes, a las estudiantes, se le pedían los datos, su género y las preguntas acerca de a ellos o a ellas, si les interesaba la creación de la unidad, si conocían de los medios jurídicos para la protección a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Tenemos aproximadamente, para darles un dato, 8,285 estudiantes cuando hacemos el diagnóstico y contestan la encuesta a un aproximado de 6,213 estudiantes. De estos 6,213 estudiantes, 4,931 son del género femenino y 3,758 son del género masculino, de 44 carreras en total que tenemos en la Facultad Multidisciplinar Oriental. Entonces, eran una serie de preguntas encaminadas a esto. Por ejemplo, si alguna vez habían sufrido algún tipo de violencia, si alguna vez había, por quién habían sufrido violencia, si por una jefatura, si por un profesor o una profesora también, si por un estudiante, si por un compañero o una compañera, y así una serie de preguntas encaminadas que se iban desglosando según la necesidad que considerábamos para la creación de la unidad. Si conocían los mecanismos para poder presentar una denuncia, si ellos consideraban o qué tipo de violencia consideraban, y como sabemos que no hay formación en el tema, se les ponía una pequeña definición del tipo de violencia. Por ejemplo, si consideraba que alguna vez había recibido un empujón, algún tipo de acoso, algún tipo de soborno, por ejemplo, y por ahí para identificarla, por ejemplo, la violencia sexual. Entonces, eran una serie de ítems que iban encaminados a esto. Si consideraban la necesidad de creación de una unidad, y nos sorprendemos que al mismo tiempo que lo que estábamos haciendo era un diagnóstico para la creación de la unidad, también pudimos percibir grados de violencia, porque si ellos consideraban que era necesario, o ellas consideraban la necesidad de creación de la unidad, es porque sí han sufrido un tipo de violencia. Entonces, también se pudo tener un diagnóstico de una forma, como le decía, accesoria, si se le puede llamar así, en cuanto a la violencia que se sufre dentro de la institución, pero que muchas veces no es detectada por él o la estudiante. Muy bien, estoy viendo que dentro de las áreas de trabajo y sus funciones está el área de asistencia jurídica y psicológica, también habla del área de promoción e información, el área de control, monitoreo y seguimiento. Cuéntenos un poco más sobre estas áreas. Bastante trabajo, licenciada, porque hablar del tema de género, como usted lo dice, primero no hay mucha formación sobre esto, pero es interesante que desde las universidades, en este caso desde la Universidad de El Salvador, se esté empujando este tipo de proyectos. Así que háblenos de las áreas y sus funciones. Sí, estas son las áreas que no es que sean las únicas o que consideremos que son las más importantes, pero por el trabajo que implica bastante, consideramos que en esas se están abarcando como que toda o la mayoría de las situaciones. Por ejemplo, en el área de asistencia jurídica y psicológica, en la cual se brinda esa asistencia, así como literalmente en el marco jurídico de cómo pueden ser protegidas las estudiantes, las trabajadoras administrativas y el sector docente también. Y de igual forma, si de la comunidad externa viene y necesitan algún tipo de asistencia, se les está brindando. Para saber ellas, primero, no solamente se trata de señalarles un artículo o de señalarles una norma, sino hacerles ver también que un tipo de violencia que puedan estar sufriendo se encuentra dentro de la ley y hacerles ver los tipos de violencia. Por ejemplo, que la ley contempla muchas veces minimizamos la violencia, pero también se les hace saber que son tipos de violencia algún tipo de agresión que ellas estén viviendo. Entonces, es una asistencia en este tipo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Darles a conocer los medios con los que te contamos, tanto internamente como externamente, ¿verdad? Decirles el trámite a seguir, explicarles también, porque tenemos este problema de la revictimización, ¿verdad? De hacerles saber que en algún momento les van a hacer unas preguntas, en otro momento se las van a hacer, aunque se está trabajando mucho en el tema de la revictimización, pero se sigue dando. Y eso es lo que muchas estudiantes o muchas trabajadoras no quieren hacer, por no verse expuestas al público de lo que ellas puedan denunciar. Entonces, se les hace saber todo este tipo de situaciones sobre los llamados que se les pueden hacer en el caso que sea un trámite interno administrativo de apertura de un expediente disciplinario. Y también, pues, vale agregarlo en el caso de que no sea cierta también la violencia. Se les hace saber eso, ¿verdad? De que realmente se les identifica. Y para esto es donde también nos coordinamos con la clínica psicológica que tenemos acá en la Facultad Multidisciplinar Oriental. Tenemos acá una persona encargada de este punto. Entonces, nos coordinamos para que, en el caso que la persona que se considere que ha sufrido una violación, pueda pasar a tener una asistencia, ¿verdad? Y todo con la debida privacidad que se requiere el cuidado necesario para que la persona pueda expresarse, pueda decir lo que ha sufrido. Y sobre todo en el contexto que tenemos que muchas veces la violencia viene del sector docente hacia la estudiante o de las jefaturas, hacia la trabajadora. Entonces, eso es un tanto delicado y se le da asistencia en todo eso. Que se sienta acogida, que se sienta protegida y se le da ese acompañamiento, ¿verdad? De igual forma, si no quiere denunciar dentro de la instancia interna por falta de, pues, quizás de confianza, también se le explica a las instituciones externas que existen para que pueda llevar este proceso externamente, ¿verdad? Pero hay mucho que hacer todavía, hay mucho trabajo para romper con esquemas de miedo, de temor y todo eso de hacerlo. Pero sí, trabajamos unidos con el área jurídica y la área psicológica, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, al área de promoción y formación, que es, creo yo, la parte, es una parte muy importante en educarnos en el tema de género, ¿verdad? En el tema de respeto a la integralidad de la mujer en todos los derechos que le corresponden y no solo esto, sino al tema de la sensibilización de género. Por ejemplo, hemos estado realizando, realizamos campañas con los estudiantes en este mes de julio. Estoy tratando de llevar un tema por mes y desarrollarlo para que se vea un poco ordenado. Por ejemplo, en el mes de julio realizamos el tema que le pusimos al mes de julio fue la no violencia contra la mujer. Entonces, tengo un grupo de estudiantes que conforman lo que hemos llamado comité de género de diferentes carreras y con estos estudiantes hacemos una campaña en toda la facultad, al menos con los sectores que están trabajando, sector administrativo, que es el que más fuerte se encuentra, algún sector docente, y realizamos campaña de pegar. Por ejemplo, hicimos la pega de violentómetro en todas las unidades, en los pasillos, donde sea visible. Y algunos me decían, parece algo sencillo, me esperaba solamente ver un, o por ejemplo, el número cuatro del violentómetro, por ejemplo, me dice, ah, yo lo hago eso, yo ya no lo voy a hacer. Hasta los mismos estudiantes se admiraban de cómo ver ciertas conductas, que como les mencionaba, las minimizamos, o lo que le llamamos a veces micromachismo, ya solo verla pegado, y decimos, no, ya no lo voy a hacer. Entonces, de esta forma, pues, lo hicimos, fuimos y nos metimos a todas las unidades con los estudiantes, que están muy entusiasmados con el tema, y realizamos este, en el caso de la promoción, ¿verdad? Hemos estado realizando, en el mismo tema, talleres para todos los sectores, de una forma individualizada, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que nos han colaborado bastante en este tema, y realizamos un taller sobre la normativa, para la protección a una vida libre de violencia para las mujeres, pero se tratan otros temas. Realizamos dos talleres para los y las estudiantes, por la cantidad de estudiantes, lo hacemos presencial, pero siempre con las medidas de distanciamiento. Realizamos el taller también para el sector administrativo, para todos los que quisieran agregarse, todos y todas las que quisieran agregarse, también realizamos el taller dirigido al personal docente, pero esto lo hicimos de forma virtual, por la cantidad que tenemos, y también por la dificultad que a veces se presenta de venir acá a la facultad, y este se hizo de forma virtual, se hace la promoción y todo, a través de la página institucional que tenemos, de género USFMO, se les envía el enlace, y ellos se conectan, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, les da su material para que ellos lo puedan leer, y se les explican los talleres. Ahora, solo tenemos pendiente, para este viernes tenemos el taller para el sector de la jefatura, donde van las jefaturas académicas y administrativas, pero por cuestiones de fuerza mayor, no lo habíamos realizado, porque era el que estaba agendado, en primer lugar, porque consideramos que es desde ahí donde se tiene que empezar a romper todos estos esquemas, todas estas estructuras, y las jefaturas lo han tomado muy bien. Lo bueno es que han querido formarse, y se quieren seguir formando, y ahí vamos esforzando. Entonces, en cuanto a esto de la promoción y formación, vamos encaminados a esto. También tenemos la parte de los diplomados, todavía no lo hemos implementado, por lo que le mencionaba, de las dificultades de la cuarentena, de la pandemia, pero ya hay un proyecto de un diplomado, el cual se llama, yo le digo en este momento, Diplomado en Sistema de Protección del Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ese proyecto ya está presentado, ya solamente está en revisión en la unidad de posgrados de esta facultad para revisar, si cumple con todos los requerimientos, y va a ser lanzado para el público en general, pero con prioridad para los sectores de nuestra facultad, ¿verdad? Va a tener un costo, pero en el caso de los estudiantes o los trabajadores y las trabajadoras de la facultad, se está teniendo algún tipo de consideración para que se pueda hacer completamente gratuito, ¿verdad? Sería el primer diplomado en cuanto a los temas de la mujer y de género que se va a implementar en esta facultad, entonces esperamos que pueda cumplir con todo lo requerido para que se pueda implementar por cuanto antes. Y eso es en un sentido así resumido. Y tenemos también en cuanto al área de control, monitoreo y seguimiento, pues en este caso solamente, si es un caso de asistencia o es en el caso de área de promoción, por ejemplo, pues se trata de darle seguimiento, de estar pendiente de la estudiante que necesite algún tipo de asesoramiento o si todo está yendo de la forma que se esperaba, entonces de esta forma se está trabajando por el momento. Licenciada, veo que dentro de los proyectos también está la creación de la residencia universitaria con prioridad a las mujeres. Háblenos un poco más sobre esto. Sí, este es un proyecto bastante interesante, bastante nuevo y también nace como lo que le mencionaba al principio, que con la encuesta que hicimos, el diagnóstico a través de la encuesta para la creación de la unidad de género pudimos encontrar otras vertientes que eran necesarias investigarlas o era necesario ponerle énfasis y a veces los estudiantes se les preguntaba algunas cosas pero contestaban a partir de otras, ¿verdad? Y fuimos identificando todo eso de que también uno de los derechos de las mujeres no es solamente sí, sabemos el derecho a la educación pero también el derecho a la educación va unado con la accesibilidad que tenga esta persona o esta mujer para poder permanecer en su carrera universitaria. Entonces, se pudo, se empezó a notar que el desistimiento que había de muchas mujeres, de muchas estudiantes que ingresaban a la universidad pero no terminaban. Entonces, le fuimos poniendo mucha atención a esto del por qué las estudiantes se retiraban y una de las causas es la falta de recursos económicos. Es decir, la estudiante ingresa a la universidad pero no puede sostenerse porque no tiene un lugar donde alojarse y también el punto de la violencia hacia la mujer mucha estudiante lo que hace es pedir lo que conocemos como el rayo como el aventón aquí en la facultad se da mucho este tema. Entonces, por ahí el decano Cristóbal Río empezó por ahí ver de qué forma podríamos crear esta residencia es un proyecto la verdad es un sueño que queríamos que se convierta en realidad se está trabajando también con se está realizando un trabajo con la CIDEP también que es una institución que ha colaborado mucho quienes también guiaron el proyecto abarcando un poco más del CDI si lo han escuchado el centro de desarrollo infantil con el que cuenta la facultad que se encarga para decirlo abarcar un poco y me puedan comprender de qué hablo es un centro de desarrollo infantil que tiene el cuidado de los niñas y niñas de los y las trabajadoras los y las estudiantes que tienen hijos dentro de la facultad entonces vimos la factibilidad se creó ya está creado funcionando completamente entonces dijimos bueno si también se puede tener un centro de desarrollo infantil por qué no la creación de una residencia universitaria con prioridad al género femenino entonces igualmente se hizo un diagnóstico se presentó la encuesta también esta vez no fue en la administración académica sino que fue de forma a través de formularios públicos y los estudiantes respondieron y también pudimos detectar otra serie de necesidades que existen entonces el proyecto está creado está en revisión lo están revisando institucionalmente acá en la facultad también esperamos que se pueda construir completamente con fondos de la facultad pero si no pues espera también una ayuda internacional quien ha colaborado mucho es el ayuntamiento de Madrid se le llama a través de la CIDEP quienes ellos construyeron acá con fondos también propios de la facultad el CDI y esperamos también contar con el apoyo igual de la de la universidad a nivel central verdad para poder ejecutar este proyecto ya como le digo ya está presentada solamente estamos esperando revisión y que cumpla para poderlo echar a andar muy bien dentro de las funciones veo que son bastantes una de ellas formular planear ejecutar dirigir supervisar y evaluar la implementación de políticas en materia de igualdad de género y no discriminación en las diversas unidades administrativas y académicas de la facultad cuéntenos de cuál ha sido la respuesta en primer lugar de las autoridades verdad bueno las autoridades creo que es como parte del proyecto también de las autoridades de poder formular este tipo de de acciones a favor de las mujeres en este caso pero cuéntenos un poco más de la comunidad universitaria en general cuál ha sido la respuesta de ellas y de ellos pues de alguna forma como se lo mencionaba en cuanto a la en cuanto empezamos a formar lo que le mencionaba por ejemplo en los talleres la aceptación digamos es bastante complicado definirlo directamente porque al tema como que a veces crea como mucho miedo al no tenerse conocimiento pero es parte ¿verdad? de los esquemas que se nos han implantado entonces la comunidad lo toma a veces como que si es una forma de traer algo algo como extraño ¿verdad? algo como dice no pero esto como pero esto ¿qué es? o ¿qué significa? o si yo me involucro me van a me van a dar quizás persecución o qué sé yo ¿verdad? pero en cuanto al género femenino si lo llamamos si lo queremos decir así ha tenido muy buena aceptación porque las mujeres están sintiendo que hay una forma en la cual se les puede dar esa protección o al menos la atención y cualquier situación que pasa ya dicen vamos a acudir a la oficina de asuntos de género o vamos a acudir vamos a hacer esto vamos a pedir una opinión vamos a saber y de alguna forma también uno de los objetivos es capacitar a los y las estudiantes para que ellos también puedan ser formadores de otros y también de los objetivos de los talleres es que si no se quieren acercar directamente porque a veces hay mucho miedo acercarse a la oficina directamente ellos y ellas a través de los talleres pueden tener conocimiento del funcionamiento entonces podemos decir que en un principio había una aceptación un poco tal vez no de rechazar el tema de género sino de algo nuevo de algo que es complicado en un principio pero poco a poco se ha ido aceptando hemos visto la colaboración hemos visto como las autoridades los docentes y las docentes y los y las estudiantes lo han ido como tomando ya un poco más como una necesidad que existe porque a veces me dicen a mí por ejemplo me han dicho algún hombre por ejemplo no pero es que yo soy hombre yo no necesito pero necesitamos el tema de la sensibilización puede ser que para él mismo y también para las personas que le rodean sobre ese respeto que debe existir también en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos entonces hay muchas cosas así pero yo entiendo nosotras entendemos cuando estamos ante este tipo de situaciones que dicen no pero yo no lo hago pero es que sí hay parte en nuestra naturaleza existe también seamos hombres seamos mujeres y como le digo en un principio fue complicado pero poco a poco vamos trabajando para lograr sensibilizar y llegar de una forma de una forma tal vez que quizás lo esperaban que fuera forzoso ¿verdad? no de una forma o formando primero para que ellos puedan comprender en realidad de qué se trata este asunto claro la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres mandata ¿verdad? a las instituciones de educación superior a sancionar las prácticas de discriminación y violencia de género así como mandata también elaborar y aplicar protocolos de atención a las mujeres además habla también de crear una ruta de atención para los casos de violencia contra las mujeres es decir no es tampoco algo que se nos está regalando ¿verdad? hay una ley que lo mandata porque a partir de todos esos datos que existen porque hay violencia contra las mujeres en todos los espacios en todas las instituciones licenciada en este momento es una oficina de asuntos de género ¿verdad? pero dentro de los proyectos está crear la unidad de género de la facultad cuéntenos cómo va este proceso y por eso le preguntaba previamente cuál había sido la aceptación porque sabemos que los órganos de gobierno están constituidos en la mayoría de casos por hombres y sabemos que las mujeres muy pocas veces una mujer se va a resistir a este tipo de proyectos aún así podría haber el caso ¿verdad? pero cuando son mayoritariamente hombres como que es más difícil aprobar este tipo de proyectos entonces cuéntenos cómo es que va en qué momento se encuentra este proyecto que es grande si hay que decirlo es una unidad de género de la facultad de oriente sí en alguna parte por el apoyo que se ha tenido y pareciera extraño pero del decano que es hombre y es una persona pues mayor ¿verdad? que a veces resulta complicado ¿verdad? que por los mismos pues la misma cultura que tenemos pero él ha sido bastante ha tenido ha dado bastante apoyo en esto y desde ahí pues ya ya una siguiente ya un poco un peso menos ¿verdad? desde salir porque muchas veces queremos tal vez crear un proyecto presentarlo pero no tenemos la salida desde la propia institución entonces eso ha favorecido bastante en este apoyo que se ha tenido a nivel institucional pero hay otros también que de repente dicen no pero es que eso no es tan importante creo que mejor incluso cuando antes de que se presentara el proyecto ya voy a hablar un poco más de eso tuve una reunión con el comité técnico porque hicimos también un acto de presentación de la oficina un acto formal público siempre con las medidas en el mes de febrero y porque ya si ya queríamos entrar ya lleno con el tema y presenté el proyecto para donde íbamos a anunciar la oficina de asuntos de género con el comité técnico para invitarlos a ellos a las facturas y lo primero que me dijeron fue no ese tema no funciona bueno un hombre un hombre el tema no funciona me dijeron incluso me dijeron del centro de estudios de género en el caso de ustedes no ese tema de las mujeres como que acá no ya llevan tiempo luchando no se logra nada y yo dije wow y yo lo que yo no repliqué nada porque porque eso sería pues un tema sin terminar hay que seguir adelante porque son parte de los obstáculos que encontramos cuando queremos darle una verdadera o una protección eficiente al tema de género entonces desde ahí empecé y de alguna forma a veces sentimos que bueno y que sigue después porque si eso es acá qué vamos a esperar más allá bueno luego seguimos trabajando se terminó el proyecto digamos físicamente y se presenta lo presento ante acá a las oficinas correspondientes y lo remiten al consejo superior universitario y ahí solamente está pues recibido no hemos tenido ningún tipo de hasta el momento supondría que está en alguna comisión y se lo están revisando supongo porque como usted lo ha mencionado licenciada es una unidad entonces es algo que tiene que ver no solamente con la parte doctrinaria o que cumpla con los requisitos también podemos hablar de un tema de burocracia un tema de también de negativa ante este tema porque es como que digan las mujeres nos están inundando todos los espacios y de eso se trata pues de eso se trata de llegar a todos los de todos los espacios estamos hablando de un tema de presupuesto también que es donde se vuelve un tanto complicado si usted bueno si logran observar un poco aquí la oficina hemos tratado de ambientarla tal vez ahí pueden ver voy a girar un poco acá tengo pegado por acá un violentómetro gigante por si entran acá hay algunas cuestiones para identificar el tema pero han sido pero no es que haya un presupuesto verdad a veces la lucha implica también una lucha personal de poder aportar personalmente y usted lo sabrá también que muchas veces recursos personales se tienen que sacrificar también para que esto vaya avanzando verdad y eso ha sido también la confianza que ha existido en esta oficina que se ha visto un avance en el tema entonces el tema del presupuesto también es como uno de los mayores obstáculos pero esperemos verdad que las autoridades centrales el consejo superior universitario pues que sea un tema desligado también al punto de vista político verdad que sea un tema institucional y no de política institucional porque entonces ahí sí vamos a ver un gran obstáculo en la creación y ejecución de este proyecto y también a ustedes desde ya pedirles el apoyo para que de alguna forma si puedan tener alcance a la creación de este proyecto a la aprobación se pueda llevar a cabo y cumplirse verdad pero mientras tanto seguimos trabajando como oficina de asuntos de género y vamos para adelante por supuesto definitivamente creo que debemos aliarnos verdad en este tipo de trabajo porque cuando se habla de trabajar a favor de las mujeres sabemos que las primeras llamadas debemos de ser nosotras las mujeres así es que acá hay un espacio hay unas aliadas con en este caso la oficina de género de la facultad multidisciplinaria de oriente licenciada para finalizar un mensaje a la comunidad universitaria de la facultad de oriente con respecto a que se acerquen a conocer más sobre el trabajo que están realizando ustedes y también si tienen alguna página donde se les puede buscar para ir conociendo las actividades que desarrollan sí invitarlas e invitarlos también porque este es un tema que nos interesa a todos y a todas tenemos la oficina de asuntos de género en la segunda planta del edificio de biblioteca de la facultad multidisciplinar oriental de la universidad de el salvador y tenemos horario acá pueden ver les voy a poner el afiche acá si se le puede llamar afiche o esta araña que hemos hecho acá donde tenemos ahí la asistencia tenemos algunos temas como asistencia en casos de violencia de género violencia en las relaciones de noviazgo violencia intrafamiliar también que es un tema que identificamos en el diagnóstico que hicimos y asistencia jurídica y acompañamiento para denuncia específicamente aquí es para violencia aquí es para la denuncia estamos en un horario atendiendo mayormente aunque puede ser en cualquier mientras sea un horario de oficina pero lo hemos establecido los días martes y jueves aquí tenemos de 8 a 12 del mediodía pero como digo solamente es una cuestión formal pero estamos atendiendo en cualquier momento así que invitarles a la comunidad universitaria y también externo de esta facultad también se le da este tipo de asesoramiento y con toda la prudencia discrecionalidad que se requiere en los casos también nos pueden encontrar en nuestra página de género FMOV y ahí pueden ver todas las actividades que estamos realizando o que vamos a realizar o los temas que estamos desarrollando en este mes de agosto vamos a iniciar con el tema de los derechos específicamente de la mujer porque como le mencionaba tenemos estamos tratando de desarrollar un tema por mes y este queremos desarrollar el tema de los derechos de la mujer y ya vamos a estar viendo qué tipo de actividades realizamos de repente también realizamos webinar alguna conferencia así etcétera lo que dentro del aspecto que cumple con las medidas de distanciamiento podamos realizar pero así que se les invita y eso ha sido por mi parte verdad bueno licenciada muchísimas gracias queda abierto el espacio de la Atenea para cuando usted considere que es importante seguir abordando verdad y seguir contándole a la comunidad universitaria sobre el trabajo que usted realiza y digo usted porque entiendo que solo es usted la que está en este momento en la oficina es bastante trabajo sin duda y bueno a seguir resistiendo verdad y luchando porque es importante el trabajo a favor de las mujeres gracias por su tiempo gracias a usted licenciada Núñez por habernos invitado habernos tomado en cuenta para mí fue una sorpresa la invitación verdad y seguimos trabajando y también de coordinar esfuerzos verdad porque sé la experiencia que tienen ustedes en el tema y en todo lo que ustedes realizan como centro de estudios de género y siempre estamos a la orden también como facultad para cualquier actividad que podamos coordinar juntos gracias 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 por ver el video.